La Plaza España acogió la mañana del pasado domingo el decimoquinto encuentro de gigantes de Miranda de Ebro y lo hizo después de 20 años sin pisar este emplazamiento mirandés. Bajo un reluciente sol fueron muchos los que acudieron al casco viejo mirandés a disfrutar de una mañana que englobó tradición, música y buen ambiente. Sin embargo, estos tuvieron que esperar porque los gigantes se hicieron derrogar. La llegada a la Plaza España estaba prevista para las 12 del mediodía, pero estos no aparecieron por el templete próximo al ayuntamiento hasta llegadas las 13 horas. Aún así, mereció la pena. Junto a los gigantes mirandeses, seis comparsas más procedentes de Logroño, Navarra, Guipúzcoa, Soria y Vitoria Gasteiz llenaron de baile y música el lugar. Los mirandeses y mirandesas respondieron a la llamada y fueron muchos los que ya desde el puente Carlos III sacaban fotos y veían cómo los gigantes danzaban con el río Ebro de fondo. Más adelante, la Plaza España se convirtió en un escenario perfecto cuando los gigantes comenzaron a moverse y a deleitar a los allí presentes. Bailes de comparsas entre todas las allí presentes y una entrega de premios para poner punto y final a una edición que ha resultado un rotundo éxito. Bailes de comparsas entre todas las allí presentes y una entrega de premios para poner punto y final a una edición que ha resultado un rotundo. Bailes de comparsas entre todas las allí presentes y una entrega de premios para poner punto y final a una edición que ha resultado un rotundo.